Luego de hurtar baterías, tres personas quedaron detenidas en la localidad de Coronel Bogado. Con el procedimiento, también llegaron a ubicar estas dos baterías que en su oportunidad fueron robadas. Tal es decir que se pudo recuperar las dos baterías, aprender a los supuestos autores y de hecho que también de una u otra forma también estaría dentro de este proceso la persona que había adquirido estas dos baterías hurtadas. Son baterías que tienen mucho valor porque son utilizadas por camiones de gran porte. Y efectivamente me supongo que también este propietario estará contento. La Policía Nacional está para el efecto y gracias a Dios en esta oportunidad salió muy bien el trabajo. Desde el momento en que la policía realiza un procedimiento, procede a la aprehensión de las personas, ponen a disposición, a conocimiento y a disposición del Ministerio Público. Son ellos quienes en un momento dado dispondrán lo que corresponda en derecho. Estas personas serían las encargadas de haber sustraído este elemento del camión y ahora quedan a disposición del Ministerio Público.